Diga. Ah, sí, Parker. El profesor trabaja con otro nombre. ¿Por qué? ¿Tiene antecedentes? Bueno, lo que me dices de las drogas no me sorprende. Parker, te hablaré después, perdóname. ¿Sorpresa? Lo siento. Apuesto a que te asusté. No. Estoy acostumbrado a sufrir ataques cardíacos a las 3 de la tarde.